Mi lengua es una lija de skate, estoy seco Necesito un trago de Jack Daniels y nuevo Los malos rollos se ahogan en este río No recomiendo una mierda de esto que digo No me fío, de los que me piden sin conocerme no confío Aplícate al cuento, soy retorcido Nuevo nivel siempre viene conmigo En una tarde lo escribo, lo volco todo y los tiro Quien habla mal de mí a la espalda necesita un amigo Un machetazo de Mike Mayer, seguro sofijo ¿Quieres ser MC? ¿Seguro? Mejor busco otro curro Porque capaz folla libretas, así rápido en crudo Os lo aseguro que no hay fin, es pillar un beat del toque Todo fluye, ¿qué se creen? Muchas lenguas, mismo idioma, pregunten por ahí la hora A ver qué es lo que os dicen, cada tema el tío mejora No me jodas, mil formas, que son trombas Dame ese micrófono, haré buen uso de él No negarás que lo que parte más es el beat Dame ese micrófono, haré buen uso de él No negarás que lo que parte más es, es, es La envidia se viste de Prada, quieren portadas, photocalls fama Tampoco os recomiendo nada de estos, mierda todo Del mercado hasta los huevos estoy Culos se escuecen como en pieles Floyd Abundan toys como granos en caras de quinceañeros Si no fluyen como demonios, no habrá relevos En live no sienten, no brillan, bye bye Tú seas, yo pima, opinas, voy high No pierdo combustible, incito al sensible al suicidio Capaz la sombra en la escena de este homicidio Propina flows, intergalácticos, space ghosts, más malos En el micro yo me los jalo Desde que he entrado he abusado Hay grupos que están condenados Siguen manchadas mis manos Dame ese micrófono, haré buen uso de él No negarás que lo que parte más es, 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 es tu No negarás que deb攻me lo barato Abundaneces que también se puede filmar No negarás que usted compra Abundan Metro Ciud stuffed Nuevar Gracias por ver el video.